Bueno, para nada. ¿Dónde está? ¡Houston! ¡Houston! Él nunca está por acá. ¿Cómo que nunca? ¿Cómo sabe usted? No, porque siempre anda por todos lados, menos por supuesto. Creo que está detrás de una chiquilla. No me diga que tiene una enamorada. No estoy segura, de repente. Pero ¿quién podría tomar tan malas decisiones? Verónica Teodora, monje. No puedo creer que seas tan tonta. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Cuándo le vamos a contar a todos lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no. ¿Qué es esto? Lo que somos. ¿Qué somos? No somos nada tú y yo, por si acaso. ¿Cómo que no? Hace tiempo que chapamos. Ay, ¿qué quieres? ¿Contarle a todo el mundo que chapamos? ¿Por qué no? Mejor que hoy a ti chapo. ¿Qué? ¡Chelita! ¿Qué creen que están haciendo, eh? A ver, tú. ¡Párate, monjeosa endemoniada! ¡No, no estoy acá! Párate en este instante. Chelita, tranquilidad. No pasa nada. No, no pasa nada. ¿Sabes lo que va a pasar? Mi mano en tu cara. Eso va a pasar. Madrita, ¿te juro que no es lo que crees, ya? Ah, ¿no? No. No. ¿Y qué crees tú que va a pensar tu santa madre cuando yo se lo cuente? ¡No! No, no le cuentes, pues. Sí, le voy a contar porque yo soy tu guardiada. No, pues, Madrina, que me va a querer regresar a San Pedro de York. Y yo no quiero, pues. Pues, tal vez sea lo mejor para ti, mija. Eh, no. Tampoco hay que exagerar. A ver, ¿quién te dijo que hables? Perdón, yo, zapo. Nadie zapa. Nadie se mueve de acá hasta que yo no diga lo que tengo que decir. ¿Son sordos? Los dos son sordos o brutos, eh. ¿Qué les dije? ¿Qué les advertí? Que no los quería ver juntos. Y llego y aquí están. Ay, perdóname. En verdad sí soy una bruta, Madrina. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que soy muy linda para ser inteligente. Perdóname. No, no, no. No le hagas caso. Eres un lomazo y eres la chica más inteligente que he conocido en mi vida. ¡Tú cierra el hocico! ¿Acaso te dijo acá tu nuevo novicito cómo llegó al barrio? Sí, porque vino a ver a Pachuco, su hermano. Ajá. Vino a que lo proteja porque lo está siguiendo una pandilla de forajidos a este muchacho. ¿Eh? Sí, como estás escuchando. A ver, dime, ¿a ti te gustaría estar toda la vida corriendo de la mano, huyendo de la mano de un mujeriego de un hombre sin valores? Ay, Madrina, pero solamente nos estamos divirtiendo. ¿Y a qué tanto? Pues ya que tanto es lo que yo me pregunto, ¿eh? A ver, ¿con cuánto fracasado te vas a juntar en la vida? Primero con el alzonso, ¿y ahora con este? Eh, yo no soy ningún fracasado, ¿ah? Soy joven y tengo chamba. Sí, que te dio mi santo esposo. Eh, sí, bueno. Mira, mira, Fierita, quizás ahorita no tengo mucho que ofrecerte, pero mi corazón, mi bobo toditito es para ti y de nadie más, te lo juro. Ay, sí, qué tierno, qué lindo. Mentira. No le creas nada. A ver, es la última. La última vez que se los digo a los dos. No los quiero volver a ver juntos, porque si los vuelvo a ver, tú te vas a San Pedro y tú te quedas sin casa. ¿Entendido? ¿Entendido? A trabajar. Vámonos. Ya. Rápido. Ya. Ay, 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 ay. Camina. Rápido. 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 Gracias por ver el video.